Bueno, el día de hoy fue una grata conversación, yo creo que también tuvimos que sincerar también las partes, hoy por hoy creamos que nos vamos a reunir el día lunes, comenzamos una mesa de trabajo con este nuevo trato, yo creo que también a mucha gente se la ha engañado, pero por tiempo, que iban a tener la Casa de la Solución Administracional cada año, en eso nosotros somos rigurosos, también somos súper serios, de que esto, la palabra de la autoridad tiene que ser de verdad, y acá lo que se va a sentar las bases, de qué manera encontrar también el terreno adecuado para la instalación de estas 115 familias, ellos pedían también un testimonio, pedían una carta escrita o un compromiso por escrito, no hemos encontrado en el Servio, no hemos encontrado también en el Mimbo, una cantidad de cartas firmadas por autoridades, por parlamentarios, por directores de Servio, y que al día de hoy valen nada, valen cero, porque eran solamente promesas para dejar tranquilos también a ciertas familias o a ciertos comités de vivienda. Eso es lo que vamos a comenzar el día lunes, de verdad que fue muy buena la recepción, pero sí, yo sé que la gente está incrédula con el tema de esto, por lo que le han mentido todos estos años, pero sí, yo pedí el voto de confianza también con este gobernador, para poder a lo menos llevar la tranquilidad, o a lo menos el tema de nutrirnos de información oficial y no de terceros, y que a lo mejor no solamente nos reunamos con un servicio en particular, sino reunirnos varios servicios para darle pronta solución también a este campamento. ¿Se levanta la manifestación y la huelga de hambre que tienen estas tres personas? Lo desconozco, lo desconozco al día de hoy, hay un tema nada más personal de lo que van a acceder estas personas, espero que así lo hagan, el tema de la huelga de hambre no es una cosa fácil, hay un tema también de daño interno, un tema en lo personal, pero nosotros no hemos pedido nada, creo que ellos saben lo que hacen, ellos son adultos, lo único espero que sí, que se levante y que no hagan y sigan con el tema de la huelga de hambre, porque si no vamos a volver a foca cero, la idea, la intención de trabajar, que hay un nuevo trato, así está la disponibilidad del nuevo director de Servio José Tello, que como se me quedó esta idea de poder comenzar el día lunes a las 12.30 en el Servio, también lo mencionó María del Pilar Barrientos, que fue la Ceremi de Bienes Nacional y también el Ceremi de Vivienda y Urbanismo, Mauricio Hidalgo. Por eso el compromiso mío también es de que el día siguiente de esta protesta, estar acá en la casa de ellos, estar en el territorio a las 4 de la tarde, y fue el compromiso y acá estamos.